En Maipú las mujeres van por más. Es por eso que este sábado 6 de diciembre te invitamos que nos acompañes desde las 9 de la mañana en la transmisión en torno al primer Congreso de la Mujer en Maipú. Sigue este hito de participación ciudadana en Twitter con el hashtag CongresoMujerMaipú y en el fanspage www.facebook.com slash CongresoMujeresMaipú. Ya lo sabes, en Maipú las mujeres van por más. Sigue la transmisión en vivo a través de www.maiputelevision.cl www.maipu.cl www.maiputev.cl www.codeduc.cl